Ya estoy un poco más fuera del tanque, este tanque estaba lleno de aceite y mi línea de seguridad. Porque en espacios confinados lo que más molesta es uno, me disculpen ustedes que estén un poco sucios, en espacios confinados lo que uno tiene que tener más cuidado son con los gases que están acumulados, pero este espacio ya fue ventilado el rumor y también hay un detector que se llama explosivo, explosímetro.